Para el tratamiento de fracturas del fémur, Madison Ortho presenta El sistema de clavos expert de fémur anterógrado Macalu Clavos de última generación, indicados para el tratamiento de fracturas proximales y diafisarias del fémur Con opción a dinamización y compresión axial en el foco de la fractura Con guías de bloqueo proximal y distal de alta precisión Agilizan el procedimiento quirúrgico al equipo médico Instrumental completo y ergonómico de alta calidad Madison Ortho